Hola buenas y bienvenidos al canal de ContiWall Estamos en la sección del retrotramposo Vamos a jugar a Xenorin Chronicles de la Nintendo Wii Creo recordar que sería el capítulo 12 Aunque no estoy seguro, vale Pongamos el temporizador Y carguemos la partida, vale Quiero decir que el audio del micrófono Lo estoy grabando con una grabadora de audio De los cazafantasmas, vale De los que llevan para hacer las cacofonías Psicofonías y cosas de ese tipo Pues estoy teniendo problemas con los dos micrófonos que tengo El enemigo está fuerte, pero no despegue tu guardia Por qué no tengo micrófono de... de... no tengo micrófono de... de no tengo micrófono de... 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 de ver si... El enemigo es fuerte, pero no despegue tu guardia. Y ya está, no por otra cosa, lo he cogido con este. Y vamos a probarlo. Ojalá que no deje ningún problema. Mira, estamos aquí, tenemos que coger este. Vale. Este ascensor. Vamos a... Bien, vamos a eliminarlo. El enemigo es fuerte, pero no despegue tu guardia. Le daré mi todo, no importa el enemigo. Este es el enemigo es fuerte, pero no despegue tu guardia. Buen trabajo, a todos. Vamos a ir adelante. Man, que un montón de jokers. Para la Nintendo Switch. Vale, la nueva versión que están haciendo. El remaster del juego. Y... Y no creo que lo grabe, pero no es el interesante. Tengo que ir por el de la derecha. O sea, tiene que haber aquí uno, en este lado derecho. Bueno, mira, este vamos a destruir. Tengo que ir a la derecha. El enemigo es fuerte, pero no despegue tu guardia. Esto no va a pasar. Lo daré mi todo, no importa el enemigo. No pasa nada. Vamos a seguir. Por aquí, a ver qué tal se nota por aquí. Vamos a mirar en el mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Es el de la izquierda, ¿no? O sea... Aquí. Hay una entrada aquí, o... Esto lo habíamos subido nosotros antes. Yo creo que por aquí no hay... No lo sé, estoy... Alucinando. Vale, este es el sello de un suelo. Bien, ahí está. Es un poco de acuerdo, por supuesto. Mechon, y algo que nunca hemos visto antes. El enemigo es fuerte, pero no despegue tu guardia. Lo haré mi todo, no importa el enemigo. Esto no va a pasar. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Es un poco de acuerdo, pero no está. No es tan sentiente. Yo creo que está respondiendo a algo... Primitivo. ¿Primitivo? No importa quién o quién somos. Su instinto fue defender contra nada. Pero nunca realmente sabemos. Vamos a coger este teletransportador, a ver dónde me lleva our forces can only take so much the capitol's defenses are sure to fall ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es tú que me hablo, pero tu sangre, el sangre que me abrió. Entiendo, entonces supongo que no necesito decirles la razón por que estoy aquí. No hay necesidad. Ya sé por qué has llegado. Use it. That is the reason I am here, after all. That light, it's... Father. Creo que no suenen los martillazos que hay en la calle. Un montón de martillazos. Está sonando ahí, ¿no? Está sonando muchísimo, por ver. La gente trabaja de lunes a viernes por fin de semana, el que es sábado, pues... Puede poner a arreglar las cosas. Normal, ¿no? Sencillo y corriente. Bueno, vamos a ver que... Sí. No hay nada más. Muchos de estos moladores y este de aquí que voy a eliminar. No, no los culos. Es mi realidad. A ver que es verdad. No. 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 Es solo una estatua. No nos preocupes como eso, Ricky. Es esto... una persona? No puedo creerlo. Esta puede ser la apariencia de mis padres. Las legendas dicen que son diferentes de la forma que nos veamos ahora. Y esto es lo que nos veamos. Espera un minuto. Yo he visto estas cosas en algún lugar antes. Oh, dinobeast, dinobeast. De verdad. Me recuerda a la Teletia también. ¿Has construido este island? No. Las historias cuentan de este lugar existiría mucho antes de mi gente. No nadie sabe por si, pero nosotros creemos que nuestros forefathers eran los que se abrieron. No wonder qué está hidden dentro. Bueno, vamos a ver pronto, creo. Ahí. Un gravedo de los forefathers. Yo he visto esta escritura en la capital. Muchos investigadores han intentado y no han descubierto su significación. Hey, Shulk. Ese símbolo. Sí. Es similar a los monados. Debe haber una conexión. ¿Connexión? La puerta de la Teletra de la Teletra. Es decir, solo un verdadero sucesor del trono puede abrirla. Entonces el emperador debe estar dentro. Creo que así. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No vamos a ayudar? Por favor, no se preocupen. Es necesario. Heir a la monada. No. ¡Vamos a la Teletra de la Teletra. ¡Vamos a la Teletra! ¿Viste? ¿Viste, verdad? ¿Nos bajando a la cabeza de la Teletra de la Teletra? Espérate un segundo. ¡Ah, aquí vamos! Yo sabía que te empezaría a pensar. No hay mucho tiempo, Shulk. Tenemos que ir ahora. Sharlah está bien. A ver, nos perdemos la oportunidad de tomar ese muro de Mekon. Y salvar a Melya, también. Yo... Ok. Estoy eligiendo de que le falta algo, le falta carisma, no sé. Realmente no sé si le falta algo, ¿vale? No sé lo que es, no puedo decir, no puedo decir carisma. Vamos a venir aquí, por aquí, no hay nada. Bueno, la receta. Vamos a esa jalera, bueno, aquí subimos la puesta. Esto es un ascensor, ¿no? Digo yo. Parece estar desactivado. ¿Qué mierda es esto? Aquí ya hay agua. No veo nada interesante en el agua de un poco. De entrar ahí, de activar eso. Pues a lo mejor tiene que ser en el agua de la llama, que llegue ahí abajo. A ver, vamos a venir por aquí. Muy pesados. Muy pesados. Esa es la jalera. Me deja subir Son muy, muy pesados Si una de estas me deja subir Aquí no Y tampoco me deja hacer nada Se ve un oscuro del carajo No hay Nintendo aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a seguir mirando No pasa nada No pasa nada Sé lo que sea, debe ser con esto Ah, mira, es un teletransportador No sé si estoy viendo bien Si es este no me no va a ser otro Vamos a comprobarlo A ver, no perdemos nada ¿Qué hay aquí? Mira, ahí hay otro teletransportador ¿Por qué no? ¿Puedo usar el teletransportador? ¿Nos vemos? Ah, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Los insectos están un poco confiados. Estamos aquí para el viejo viejo. Si es muerto, él no puede poder poder el Monado. ¡Vamos aquí solo un bonus! Un silvete, Mechon! Zanza? Respond, Zanza. I know you can hear me. I sense thought waves. Zanza, how many more will you sacrifice? Who are you to talk to me? How dare you? You know nothing. I am here to talk, Zanza. AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH! Mechon! You will pay for what you've done! Please wait. I mean you no harm. Give us back Fiora! Give her back! I told you to stay out of the way, boys! Choke! Weak! Weak and pathetic! Stop that! Stupid bot! Melia! Look at you! Worthless without the Monado! Isn't that right, Dunban? What? Or who are you? How do you know me? Let's see if this chokes your memory! He moves like... But that's impossible! Dunban! Cease immediately! They are not our target! Any final word? Die! Who did? Stop at once! Macon! Emperor! Hrm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Emperor! Looks like he's had his wings clipped. Did you really expect to beat me? Emperor. I... failed you. Heir to the Monado. ¿Qué? ¿Zanza? ¿Viste? ¡Dale mi el poder que necesite! Soy ahora una sola unión. El poder es ya tuyo. ¿Qué? Las llaves han sido rompidas. ¡Weld el arma! ¡Hasta tuya! ¡Para pensar en tu enemigo! ¡Y el poder de destruir el enemigo es tuyo! ¡Zanza! ¡Mekon! ¡No se termina! ¡No se termina! ¡No se termina! ¡Mekon! ¡Está cambiando forma! ¡Cuidado! ¡No podemos resistir ese poder! ¡Shock! ¡No se termina! ¡No se termina! ¡No, por fin! ¡Puede casi 20 minutos! ¡Dale mola el que lanzan! ¡A la primera vez el que el obrío es tan divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es esto lo que realmente deseas, Xanza? ¡Suscríbete al canal! 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 No es porque eres la esperanza de la High Entia, que te amo. Es porque te amo. Y deseo que te sea esa esperanza. Hebre del Monado. Me dejaré la espada en tus manos. La espada, que mi forefathers dejaron. Con ella puedes lograr. Mi majestad... Melia... Cry for as long as you must. But when... When your tears are dry... Father, no! Melia, come with me. Shulk, I... You'll have plenty of time to think about your empire and your people's hopes. If you need me, I will be at your side. But you are an individual. You are Melia Antiqua. And you can't let them get away with this. You're right. My foremost concern is making them pay. Well played indeed, Zanza. Hehehehe. I do what is necessary for the world. I could very easily have stood in for you. Your sentiment is appreciated. I see a storm on the horizon. Hehehe. 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 Hehehe... And finally, Crown Princess Melia's accession will take place one year from today. Until such time, as decreed by the Crown Princess, I shall assume Imperial duties as Regent. If there is anyone who objects to said decision, state your grievances now. All the ministries are unanimous. We have no objection to Her Majesty's decree. To each and every one of you, our thanks. If I may, Your Highness, I would like to propose a roundtable discussion on strategy concerning the Mekon. Ah, what to do about the Mekon. Our defenses must be shored up immediately. Not only our defenses, Your Highness. Do you suggest an offensive approach? While the capital still licks its wounds? The Ministry of Research has the ideal solution. Friends act strange. A friend sad? Ah, Ricky sad too, because of empty belly. Ricky, we already ate. Us Homs don't get upset just because we're hungry. Not hungry? Oh, Hum-Hum must have small bellies. Oh, are Ricky jealous? We've got to get our minds off this somehow. Dumban's locked himself away ever since we came back. Hmm. Is it because of the girl who was operating that Mekon? Melia? How are you? What do you mean? If you were talking about Father, I'm fine. I have no choice but to look to the future. You're stronger than me, Melia. Do not mock me. More importantly, it is time you tell me who she is. We've known her all our lives. We thought she was killed in Colony 9. She didn't even recognize us. She's not the Fiora I remember. It looked a lot like Fiora. But if it was her, then I can't imagine how Dumban feels. What did he mean? Fiora is Dumban's sister. I didn't know. Is this Fiora important to Shulk? Important? She's more than important. She's the reason we're out here. If that really was Fiora, why didn't she reply to me? Fiora. I better talk to Dumban. He'll know something. Okay. Let's go. But before that, let's go. 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 A ver si así hacemos más daño. A ver si es así. y esto de subir pero yo creo que ya había subido de nivel parece ser que no pasa nada ahora y fuera No hay ningún problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero un momentito, a ver si puedo subir. Otra vez. Ha llegado al máximo, ha llegado al máximo, vale. Filos anti, va a llegar al máximo. A nivel medio. Vale, vale, pues ya hemos hecho algo. Un poquito. Arbol de poderes, integridad, aunque aún me queda un poco. luego cambiamos a actuar y luego a humanidad o viceversa, ¿sabes? lo que haré creo que estoy claro que... me preocupa solo un poco de realizarse un vídeo, transmitido, transmitido ¿dónde está este...? tiene que estar afuera, ¿no? zumban tiene que estar afuera recordamos que aquí no hemos encontrado donde comprar armas, donde comprar armaduras ni nada, todo bien y a mérfrica no, no tiene... estoy diciendo que el juego es un señal de juego no suena... es un señal de juego no, 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 no... no, 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 no... Me especialmente. ¿Hm? Es solo... Yo he estado pensando sobre Fiora. Y no puedo dejar de preguntar... ¿Puedo preguntar qué? Tú viste cómo Fiora actuó. Es como si no nos conoció. Sí. Es unido. Pero, Chalk, no me equivocas. No me siento. Incluso si no me conoce. Me alegra saber que está viviendo. Dunban... Tú viste, Fiora fue nacido muchos años después de mí. Y, no tiempo después, nos perdimos nuestro padre a Mekor. Me dejó de proteger y levantar a mí, casi como un padre. Yo siempre estaba contento de que tenía tú como hermano. Ah, sí. Tú y Fiora siempre se parecía inseparables. Sí. Yo tengo que decirte algo. Yo siempre pensaba que si Fiora estuviera con alguien, debería ser tú. ¿Qué? Pero Rhyne hangs out with her just as much as me. Sí, sí. Pero Fiora no le gusta en ese modo. Oh. Fiora... I... I... See. We have to help her remember. Help me, Shulk. Help me get her back. You know I will. Okay. Let's go tell the others. Hey, they're back. Have you gathered your thoughts? Yes. Sorry to be a nuisance. Shulk? You too? Yep. All thanks to Dunban. I'm glad. Forgive me. His Highness Callian summones you. You think something happened? We won't know until we get there. Vale, pero yo quiero quitarme a Dunban. El equipo. Es el recieno personaje de Ojerá. A Sarla. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver. Lo siento, unrau de nuevo. Y, he's just going to go. What about it? No, no, no. No, 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 no. I don't know. He's like a strange sign. Oh, no. I don't know. I don't know. I don't know. I could get a bomb. It's over here. Yes, he is here. I don't know. Lo dicen en el canal Randón, es mi cultura y hay que respetarla. Vamos a ver dónde vamos, qué es lo que tendremos que hacer, qué es lo que nos dirá. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. I must apologize to you all. Forgive our hubris. We, High Entia, were arrogant enough to idly sit behind our defenses, safe in the knowledge that Mechonis lies a great distance from our land. And we were wrong. Our decision to ignore the Mechon assault on your homeland was wrong. Your Highness, does this mean... Yes, Shulk. We will face the dangers ahead together. Brother. Which leads me to my request. After setting eyes on a group consisting of Homs, Nopon, and High Entia alike, I realized an allied army must be formed. I ask that you act as ambassadors for the assembly of this force. Tell me your thoughts, Shulk. I need time before I make a decision. Does Shulk not wish to aid us in our mission? I do not believe that to be true. Then why? Shulk has... other people to consider. That wasn't like you, Shulk. I'm sorry. You know you can talk to me. It's Fiora. That's why you're hesitating. Yeah. You knew it. You wouldn't think twice otherwise. I... I just don't know. Find her, Shulk. Melia, I... I used to believe my father did not love me until the day he died. Oh. If you do not grasp the importance of loved ones until after they are gone, that is simply too late. You're right, Melia. I've made up my mind. I'm going to get Fiora back. You don't have to do this. I'll go and look for her myself. The burden should be mine. No. I want her back as much as you. Leave the ambassador's stuff to me, Shulk. I'll probably make a mess of it. But we're a team. You can count on me. I'm afraid that is my duty, Rhyne. I am of both High Entia and Homs blood. I am the Crown Princess, and of mixed heritage. Thus, I am best suited to carry out this task. That means we won't... Yes. I will remain here. We must say goodbye. Is that what you really want? Yes, but promise me, when you find her, you'll come back. I'll be here waiting for you. I don't know what to say. Thank you. It's probably a good idea if I go and tell Calian myself. I am sure he already understands. Besides, it's likely that the Ministers are harassing him at this present moment. We should spare him any further inconvenience. Then, this is goodbye? Yes. Come back as soon as you can. We are in great need of your help. Got it. Why are you still here? Listen, I'll keep an eye on Shulk for you. Whatever can you mean? It's a risky strategy, letting Shulk go off and just hoping he'll come back to you. Shulk and I are nearly... Yeah, yeah. But remember, the longer he's away, the more chances feelings for you will fade. But... Once we find this Fiora, I will personally whisk him back here in a heartbeat. Don't give up. I appreciate it. Great. Don't worry, Melia. I'm on your side. Brother? Just on your way out, I see. It's not what... I'm sorry, Your Highness, about your offer. We must... Humbly decline. I... see. Very well. Let us hope my sister does not shed too many tears. I stay because I must, brother. There's two Melias. Right and wrong. This Meli smell different. Yes. We need Melia to learn more of the lands of Bionis, but she is still bound to handle public matters. Hence, another Melia. Callion. Your Highness, Crown Princess, as your humble subject, I formally request the following. Speak. I request that you accompany Shulk in his quest to find the Mechon that attacked Alchemoth. Are you sure? Shulk, I am aware of everything. Go forth and follow your heart. There will come a day when we need you. But it is not today. Your Highness, that means a lot to me. That is one cool prince. If only someone had his sensitivity. Sensitivity? Well, I'm sensitive. Hmm. The jury's out on that one. That's a relief. We have recently received a report that the silver-faced Mechon fled to Galahad Fortress, the Mechon stronghold at Sword Valley. It will be a treacherous path. My sister is in your hands. Thank you, Callion. I will keep her safe. Regent, I accept your request. I will return victorious with Shulk. I am most pleased. Leaving without me? Do you want to come? To reach Galahad Fortress, you will need to travel through Valak Mountain on the right arm of the Bionis. The snow-covered mountains are fraught with danger. Those unfamiliar to them risk never coming back. Of course you would be familiar with that region. Then there's no point in wasting time. Leave the allied force to me. I am not known for my diplomacy, but call it pride. I shall succeed. We'll join you as soon as we can. I look forward to the day. Heroes of Bionis, make us proud. You see? Now we're getting some respect. We're back to this again, are we? See you soon, Callion. Oh! Well, I have already removed the thermal engine. I have a minute of this video. See you soon. Now I have to go. Bueno Vas de aquí Al otro lado y El de ahora ya hemos terminado Y ya terminaríamos este Este vídeo Que no, no hay más No, no hay más No, no hay más El de ahora El de ahora Si Colony 6 Puedes estar en mejor forma Poder de acá ¿Cómo llegamos? El de ahora El de ahora El de ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo, como siempre, quiebrabo dos veces por si acaso Y estaríamos por terminado directamente la partida Así que ya solo me falta despedirme Y decir, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo